¿Escuchó a la Cristina? ¿Les parece? Pero me parece muy bueno. Yo arrancaría, Dani, si me parece, si te parece bien, por el autobombo. Yo arrancaría por el audio 21, donde Cristina dice lo que venís diciendo vos desde el día en que pronunció esa frase. A ver, escuchémoslo. Cuando decimos, volvimos mejores... Había una esperanza. Era la propuesta que era volver mejores, era hacerlo, que todo lo que había sido bueno hasta el 2015, lo íbamos a continuar y lo que había estado mal no se iba a hacer. Y por eso, entre los dos partidos, fundamentalmente se agrupó el 90%. Con una diferencia. El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos, Pablo. En las PASO. 15 puntos. 15 puntos. Después, entre las PASO, bueno, hubo, digamos, un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos y diputados. ¿En la conducción de cuál campaña? De la campaña nuestra del Frente de Todos. Nosotros, en la campaña, hasta las PASO, la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente, o dos veces a la semana, en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio. O sea, comenzaron a tallar otras voces, otras... Y creo, bueno, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo. Sí, lo dijo el presidente electo. Así es. Pero bueno, te quiero decir con esto que... Eso fue un error. Sí, claro. Sí, sí, se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui ocho años presidenta y te invito a que busques algún registro o algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. Entonces, bueno, en fin, no vamos a ahondar en el tema sobre el pasado, que no vale la pena. Bueno, ahí Cristina, ¿no?, levantando la audiencia. Dijo todo lo que había que decir. Sí, más que claro. No, porque eso iba... A ver, porque ¿qué es lo que pasó? Había más dólares en aquel momento de lo que hay ahora. ¿Qué es lo que dice Cristina? ¿Entendés? ¿Qué es lo que dice Cristina? Al ponerle un techo a... ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted se acuerda de lo que pasó? O sea... Una corrida. Macri pierde por 15, 16, 7 puntos. Fue un resultado demoledor, demostrando que la sociedad estaba mucho más avanzado que Cristina, que Alberto, que el Frente de Todo y que Pin, que Pan, que La Parrala. La sociedad estaba en otra. Sí. Mucho más profundo de lo que estaba la dirigencia. Porque viste que hasta en el Frente de Todo, ahora te dicen todos, no, yo ya sabía que ganábamos por 15 puntos, pero lo guardamos en secreto. Mentira. Camullo. Soberto, Cuen, como decía Maradona. Mentira, nadie sabía. Honestamente, nadie sabía. Y si sabía, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Viste? Muy fácil, viste, con el diario del martes decir, no, yo sabía que ganábamos 4-0. No, no sabía. Ese día se sorprendieron todos. Yo estaba ahí, amigo. Yo estaba ahí. Yo estaba en el Centro Cultural C, en Chacarita. Estaba ahí y le vi la cara a todos. Y le vi la cara de sorpresa a todos. Cara de sorpresa y alegría, claramente. Habías ganado. Todo el mundo estaba especulando con todos, ¿eh? Todos, todos, todos. Especulando que ganabas por poco, y que el resultado iba a ser discutido, y que iban a generar la sensación de que iban a recortar, y que después en la elección, y después en el balotage, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la sociedad dijo, sacame a Macri encima. El mensaje de la sociedad fue, sacame a Macri encima. Sí. Claramente. Taxativo. Sí. Yo creo que el error que comenta el Frente de Todos es no haber interpretado eso. Bueno, en base a eso, ¿te acuerdas que Macri ese día nos manda a dormir? No, váyanse a dormir, no sé qué, no quiere hablar del resultado. Está enojado. Es más, es más, es más, hubo una conversación entre Guave Pedro y el ministro del interior. Rogelio Eferero, como diciendo, muchachos, salgan a reconocer la derrota, porque ya es dramático. Era, era diez y pico, diez de la noche, la distancia era indescontable, y Macri se negaba a salir a hablar. Sale y hace un discurso medio evasivo. Entra en shock Macri. Y a las cuarenta y ocho horas, da una conferencia de prensa con Pichetto, donde culpa al electorado. O sea, agrava la situación. En ese escenario, sale Alberto Fernández a su rescate. Y produce, entre otras cosas, que durante la elección, durante las PASO, la elección y las PASO, se produce una enorme fuga de dólares. Otra vez, que es casi el deporte nacional, es el Usain Bolt, de la fuga de dólares, Alberto Fernández. O sea, cuando gobernaba Macri, permitió la fuga de dólares. Cuando gobernó él, permitió la fuga de dólares. ¿No? Sí. Claramente. ¿No? Porque todo el mundo habla ahora, otra cosa que nosotros hablábamos mientras estaba sucediendo, con Rulo, con Amado, con Felisa, con Felisa Michelli, qué está pasando con los dólares superávit del año 20, 21, y parte del 22. Bien. Esto es lo que describe Cristina. Claramente, como el principio del fin, de alguna manera, de cómo se fue evaporando el poder del gobierno del frente de todos. Que hubiese surgido con mucho más poder. Sí. Con mucho más poder. Claramente. Entonces, en vez de poner el precio del dólar, le tendría que haber puesto un límite a la fuga, Alberto. Pero no hizo eso. Y después lo coronó con la misa. Con la misa. Esa misa fue la misa de la impunidad del macrismo. De hecho, no hay un solo dirigente del macrismo que tenga una causa. Y si tiene una causa, son causas menores. Y las que estuvieron fueron cerradas rápidamente. Sí, claro. Lo poco que se intentó, chocó contra un poder judicial que sabemos para quiénes juegan. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández hablando sobre el precio del dólar. Casualmente, lo que plantea Cristina. El dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con esa idea. Y lo que creo también, se lo dije al presidente. Que le dije, tratemos de preservar las reservas. Yo le pido que escuche al presidente del Banco Central. Le dije, tratemos de preservar las reservas. Eso sí se lo dije. Porque, bueno, las reservas no son un dato menor. Yo tengo muy en cuenta que el último informe del fondo, que data de hace 20 días atrás, habla de que el cálculo que hacía el fondo era que podían quedar reservas reales hacia diciembre, reservas netas reales del orden de 12.000 millones de dólares. Y eso a mí me alarmó mucho. En este proceso podría significar un deterioro mayor. Por eso yo comparto. Yo creo que, así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable. Y no tendríamos que dejar que se escape más. Y tendríamos que lograr que las reservas se preserven. Acá está más o menos claro. Habla como un jefe de gabinete de Macri. Y ni siquiera era presidente. Los efectos políticos que era presidente. Se empieza a desgastar. Es muy difícil de explicar esto. Honestamente lo digo. Desde la mínima racionalidad política es muy difícil de explicar cómo un candidato a presidente sale en la Argentina, en la Argentina, a poner el precio al dólar en medio de una corrida. Es, no quiero ponerle palabras porque no quiero ser vulgar, pero no le encuentro una palabra en el idioma castellano para calificar semejante torpeza del punto de vista político. Que ayer Cristina blanquea que fue el principio del fin. Y después Juan Courell, que tengo entendido que también he estado a la mañana en el programa de Felicita Buenavista, el programa que nos antecede aquí en la M530, que quizás podemos poner un recorte, si les parece, chicos, de lo que dijo Juan Courell, más temprano a la mañana. Bueno, contando los detalles de cómo fue las diferencias en la campaña. Esto de alguna manera ya es historia, pero en la boca de Cristina adquiere otra dimensión. Una cosa que la diga un animador radial como soy yo, que es como tirar un vaso de agua en el desierto, no tengo el peso de la palabra de Cristina, claramente, ni aspiro a tenerlo. Y otra cosa que lo diga Cristina. Y que lo diga con toda claridad Cristina. Porque para entender cómo estamos, querido profesor Viñezqui, tenemos que saber de dónde venimos. Y para saber a dónde vamos, tenemos que saber a dónde estamos y ver de dónde venimos. Y esto son las pequeñas micro historias del frente de todos que explican de alguna manera cómo estamos en esta situación actual. Cuál es la situación actual, claramente. Lo del dólar a 60 pesos por caso. Algo que nosotros venimos advirtiendo desde el primer momento. Desde el primer momento que sucedió. Yo recuerdo, recuerdo con Rublo de la Torre, ese mismo día, mirarnos a la cara diciendo ¿Qué hace Alberto Fernández poniéndole el precio al dólar? Bueno, fue parte de un acuerdo que después contó detalles. Emanuel Álvarez Agis, con Hernán Lacunza, con Guido Sanleris y demás. Fue un pacto, un pacto, un pacto de gobernabilidad. Claro, pero lo que no sabíamos es que previo... Se pusieron de acuerdo, o sea, la clase dirigente de este país se pone de acuerdo para pactar la fuga de dólares. Después, para pactar otra cosa, no se ponen de acuerdo. Claro, pero la novedad acá es que previo a esto había cambiado la jefatura de la campaña y Alberto ya se empezaba a abrir un poco del Instituto Patria de Cristina. Esto me parece una total novedad. Sí, es una novedad que lo diga Cristina. Ya lo había dejado deslizar, en algún momento, Máximo Carlos Kirchner. Seguimos escuchando a Cristina en la noche de ayer en C5N. Algo que ya es inocultable y que está a la vista de todo el mundo, ¿no? El poder judicial, el partido judicial. Es injusto decir todo el poder judicial. Pero sí... Hay buenos jueces. Como en todas partes. Y buenas jueces, y buenos empleados, y buenos fiscales, y buenas fiscalas, sin lugar a dudas. Pero la verdad que el dispositivo de poder, del poder judicial, empezando por la corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo asociado, obviamente, con el partido Juntas por el Cambio, ¿no? Y además se vio claramente cuando pasó lo del agua escondida. Esto ya no es una cuestión solamente de persecución a una dirigente política o de perjuicio al partido político, el peronismo concretamente. Creo que yo todavía dije que no venían por mí, que venían por el peronismo. Pero me parece que además vienen por el sistema democrático. Porque, en definitiva, una corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la República y se comportan de esta manera, la verdad que debería preocupar a todos, ¿no? Y que tiene que ver también con la vida cotidiana. Porque fueron también el mismo partido judicial el que estableció las famosas importaciones que se llevaron casi 3.000 millones de dólares, el que tiene a resolver el tema de declarar un servicio público, el Internet y la telefonía celular, de manera tal de que los precios que pagan los consumidores sean accesibles. En fin, impacta en la vida cotidiana e impacta en el sistema democrático. No es bueno para ningún partido político, en definitiva, aún para aquel que se supone beneficiado, ¿no? Y que puede manejar eso. Mañana no se sabe. E igualmente me parece que deteriora el sistema democrático. No es bueno cuando se deteriora el sistema democrático. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay instrumentos legales. Seguramente el próximo gobierno deberá hacerlo, pero se podrían hacer también a través de leyes vigentes. Pero no quiero dar ideas. Bueno, hay una dificultad que noto en el discurso de Cristina, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es un poco la dificultad que noto en el Frente de Todos? Es un discurso, es una agenda muy 2019, ¿no? Sí. ¿No? De vuelta, el problema es el fondo, como en el 2019, el problema es la justicia, como en el 2019, el problema es la inflación, como en el 2019. Y el pequeño detalle es que en todos esos ítems, en todos esos ítems, la experiencia del Frente de Todos se ha agravado. El ingreso empeoró, la inflación, más que duplicarse, más que duplicarse. No es que se duplicó, más que se duplicó. Y después la cuestión del fondo. El fondo es malo, siempre fue malo. Nosotros no tenemos que sobreactuar esa postura, profe. ¿Cuántos informes, cuántas columnas hiciste sobre el fondo, profe? Y ya es un abuso. Ya es un montón. Ya es un choreo, ¿no? Claramente, ¿no? Está el choreo del fondo y el choreo de las columnas del profe del fondo. ¿Eh? ¿No? Insistimos, insistimos. ¿Pero cuántas columnas hiciste, profe? ¿Veinte columnas? Fácil, fácilmente. Es que es un tema recurrente. Igual está, esta confesión no te favorece, profe. No, güey. Vos tenés que decir, vos tenés que, no, tenés que declarar mejor. Te voy a volver a preguntar, ¿cuántas columnas hiciste? Y vos contestás, y fueron... Las necesarias. Exactamente, profe. Pero bueno, acá nunca nos comimos el sober, el tocuén del fondo bueno y Cristalina Giorgieva. Es una bendición para la Argentina, ¿no? No. ¿No? Claramente. Ahí yo veo la dificultad de lo que dice ayer. Plantea una agenda que, de alguna manera, a mí me parece. Yo no tengo ningún problema. Ella me dice que hay que votarlo a Funes de Rioja, y yo lo voto a Funes de Rioja. O sea, no está en discusión mi... Estoy ironizando claramente, ¿no? Espero que lo tome, ¿no? Estoy como Jorge Corona, viejo. Sí, sí, sí. Simultáneo. Claro, en el sentido de... Tengo que aclarar que es un chiste, ¿no? Si pagaron la entrada para reírse, ¿no? Decía Jorge Corona. Si la gente no se reía. O sea, lo que digo es, más allá de eso, Cristina plantea una agenda, va a convocar de vuelta a la sociedad a votar una agenda que es la agenda del diecinueve, y que el Frente de Todos, por A, por B, por C, es una discusión muy amplia, muy amplia, que para mí en algún momento va a merecer una evaluación política seria, que no pudo resolver. No solo que no pudo resolver, sino que la agravó. Tanto es así que surgió la bronca. Está muy bien la lectura que hace Cristina Fernández. Y yo creo que es la lectura que también surge del estudio de opinión pública que hizo la CELAC. El componente mayoritario del voto a Milley es la bronca. O sea, no votan a Milley porque son seguidores de la escuela austríaca. No. ¿Entendés? Votan a Milley porque tienen bronca. ¿Entendés? Tienen bronca. Tienen bronca con la política, tienen bronca con la realidad, tienen bronca con las dos coaliciones, que vienen, más o menos, vienen de fracasar. Macri fracasó, y el Frente de Todos fracasó. Pongámosle el nombre claro, para no confundirse. Ahí yo veo la dificultad de lo que plantea Cristina. Sí. Que en un momento dice, nosotros somos mejor que Macri. Sí, hay un audio hablando de eso, de que una reelección de Macri hubiera sido mucho peor que este gobierno del Frente de Todos. Es una mirada un poco, no, no, a mí no me sirve mucho de consuelo, pero quizá es objetivamente cierto. Claro, algo hay que decir sobre, ustedes nos votaron y qué pasó. Claro. Algo sobre los cuatro años de estos hay que decirle a la sociedad. Ajá. Claramente, me parece que en un momento no, a mí la palabra autocrítica no me gusta, no me gusta la palabra autocrítica, me da clase media que se psicoanaliza, pero sí una evaluación política. En algún momento habrá que hacer una evaluación política introspectiva, donde todos los participantes del Frente de Todos, todos, todos los participantes del Frente de Todos, deberán de indagarse a sí mismos para saber qué se hizo bien y qué se hizo mal. Porque esto es una experiencia colectiva. Sí. Esto no es el fútbol donde, viste, viste, pierde el equipo, vos te das a tu casa y no pasa nada, te quedas con la amargura y chau. Acá, cualquier decisión que tome la política termina afectando cada uno de nuestras vidas, ¿o no? Sí, claramente. O sea, claramente, claramente. En algún momento llegará, en algún momento llegará. El detalle es, o lo hacen los dirigentes, esa evaluación política, o si no, lo terminan siendo las sociedades, ¿no? Con todo, con otro tipo de manifestaciones, claramente. Vamos a seguir escuchando a Cristina, ¿les parece bien? Sí. Vamos a escuchar a Cristina, dale. Con una cautelar, mantuvieron suspendida la aplicación de ley de medios, que había sido sancionada con una amplia mayoría en ambas cámaras, y la mantuvieron hibernando durante, y no pudieron hacer la desinversión que estaba obligado el grupo Clarín, porque tiene una presencia monopólica y de posición absolutamente dominante, y bueno, y llegó Macri y suspendió los artículos de desinversión de la ley de medios. La Cámara de Casación rechazó ilímena la recusación. Pero ¿alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda electoral, suspenden dos elecciones. Después de un fin de semana anterior, donde había habido elecciones en provincias argentinas, en tres provincias, y habían sido objetivamente muy desfavorables resultados para Juntos por el Cambio. Y activaron el dispositivo, claramente. Y ahora, acabo de leer que le pasaron al procurador opinión sobre la cuestión Formosa. Así que, vamos a ver. Parece que se van a animar a todo. ¿Vos sabés que ayer estaba escuchándolos? Y lo debatieron. No, 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 no. Lo prometiste preguntar, es cierto. Anoche lo estaban debatiendo porque Cintia plantea, sí, claro, no hay libertad. Pero estoy en libertad condicional, técnicamente además, en libertad condicional. Y no es una frase que quede bien. Nos pasó lo que nos pasa en los gobiernos peronistas, ¿no? La inflación se produce no por endeudamiento, no por tasa de interés, sino por puja distributiva. Pero esa puja distributiva, si vos no tenés endeudamiento, manejás la administración del tipo de cambio, tenés tasa de interés manejable y crecimiento de la economía, vos fíjate que nosotros llegamos a una inflación del 38, más o menos, cuando se produjo la devaluación, en el 2014, y pudimos bajarla a 24 en el 2015. Y estoy hablando con números del Instituto de Medición Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, para que nadie diga, no, porque el INDEX... No, 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 no. Esta es la realidad. La falta de dólares la sufrió todo el gobierno. Sí, nosotros... Con más o menos lo manejaron diferente. No, 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 perdón. Hasta el 10 de diciembre del 2015, los argentinos podían comprar 2.500 dólares por mes. Me puteaban en colores por eso. Primero, se podía comprar 2.500 dólares por mes, y mucha gente podía comprarlo. Porque teníamos el mejor salario de América Latina, y teníamos la mejor jubilación de América Latina. Algunas de las cosas que habló Cristina Fernández de Kirchner en el estudio de Duro de Domar, en charla con Fabián... Con Dubán. Con Pablo Dubán. Fabián Domán iba a decir... ¿Cómo se putean en colores? Es una linda frase. Me puteaban en colores. Lo cual es rigurosamente cierto. 1.500 dólares por mes. 2.500 dólares. La risa al solo pensarlo. La risa porque no quiero llorar en vivo en la radio, quedaría feo. Vamos a poner el audio 13, Silvio, donde hace esta apreciación sobre lo que podría haber sido una reelección de Macri para diferenciar un gobierno, del cual, bueno, Cristina admite en varios pasajes ayer, que ha fallado en algunas de las promesas electorales que hizo, y nosotros tenemos la clara convicción de que ha fallado en esas promesas y que no ha cumplido con algunas cosas que esperábamos del gobierno de Alberto Fernández. Y dijo esto. Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad, pero creo asimismo que nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri. A ver, no es que fuimos elecciones contra el Arcángel San Gabriel y el Arcángel San Miguel. Si Macri lograba la reelección, luego de lo que había pasado en el país, luego del endeudamiento, del retorno del Fondo Monetario, hubiera sido una verdadera... Imaginemos por un instante haber atravesado la pandemia con esas... Mirá lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Me parece que eso es una cosa que debe ser contemplada. Y además, es por la frustración, sin lugar a dudas. Ahora, que me digan que vamos a mejorar esto, volviendo a recetas del pasado, me parece que no. Esta es la gran discusión que hay que dar. Porque hasta ahora, en definitiva, tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente. Pero además, saber y tener memoria de que algo diferente se puede hacer. Es mentira esto de que siempre estuvimos así. Qué épocas, ¿no? Cuando era un problema los vasitos de Starbucks, ¿te acordás, profe? ¿Te acordás? Yo quiero volver a tener esos problemas. Los problemas que tengo... Claro, sí. La huelga, paro general por ganancias. Claro, que las ganancias... Porque ganabas el mejor salario de América Latina, tenías que pagar impuesto a las ganancias. Qué lindo teníamos esa clase de reclamos y de discusiones. Bueno, 9 horas 56 minutos, ya está conectado con nosotros nuestro compañero y amigo Pablo Lapuente. Porque mientras tanto, mientras suceden todos estos eventos ciertamente muy convocantes, como fue la presencia de Cristina en un estudio televisivo, que va a continuar el 25 de mayo con el acto que se va a realizar ahora en Plaza de Mayo y que va a tener a ella como oradora, le dijo, le dijo, dijo en el estudio de ese... ¿Vos te crees que te voy a decir ahora lo que voy a decir el 25? Claro. Venía a la plaza. No, andar spoileando el contenido. Y un discurso que asoma también como otra instancia histórica en una carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varias de esas instancias históricas. Está muy lejos de estar terminada, ¿no? Le quieren dar por terminada la carrera a unos cuantos. Pero mientras...